María Fernanda Cabal señaló a Petro de victimizarse y recortó su pasado guerrillero, sus víctimas sin justicia. La congresista de la oposición respaldó hallazgos del CNE con respecto a la violación de topes de su campaña en más de 5.000 millones de test. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó a las recientes declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro con respecto a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral CNE referente a la financiación presuntamente irregular de su campaña. Pues, el primer mandatario aseguró que se está gestando un golpe de Estado en su contra, indicando que la entidad no tiene la competencia para investigar. Desde la perspectiva de la congresista en oposición, el jefe de Estado se estaría mostrando como una víctima ante la opinión pública, buscando evadir sus responsabilidades. De acuerdo con el CNE, el presidente miró los topes de financiación de su campaña en más de 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones se gastaron en primera vuelta y 1.600 millones en la segunda. Gustavo Petro siempre se victimiza, como hace la izquierda, que cualquier delito que cometen es culpa de otro. Cualquier infracción, alguien finalmente debe responder. Aseveró la senadora de derecha en un video compartido por RedMás Noticias. Asimismo, recordó que el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia establece que, si se llega a comprobar que a la campaña entró más dinero del que se debería, la persona que se benefició de ello puede perder su puesto. En efecto, así se indica en la normativa. Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. Además, precisa que todos los partidos políticos, movimientos y políticos deben rendir cuentas sobre sus ingresos y todo lo que atañe a ellos. ¿De dónde salieron? ¿El destino y la cantidad? No obstante, en el caso de la campaña de Petro hay sumas millonarias que no fueron reportadas, como por ejemplo 500 millones donados por la Federación Colombiana de Educadores PECODE y otros 500 millones del Partido Polo Democrático. El lío con PECODE específicamente radica en que el dinero aportado llegó a la Colombia mano. No obstante, existen dudas sobre si esos recursos fueron a parar en realidad a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La congresista Cabal recortó entonces el pasado guerrillero del primer mandatario que hizo parte de las filas del M-19, responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985, asegurando que logró regresar a la vía civil e incluso convertirse en político y presidente de la república, sin proporcionar justicia. Pues, en 1990 se firmó la paz con el extinto Grupo Armado. ¿Cuál es el temor? Usted se acostumbra a recibir todo tipo de prebendas del estado colombiano, término perdonado por todo y sus víctimas sin justicia, sin reparación. Entonces, incumplió la norma. Allí está el Consejo Nacional Electoral exhibiendo a más de 5 mil millones que entraron irregulares a su campaña, aclaró la funcionaria en la grabación. Por su parte, Gustavo Petro criticó un concepto omitido por el Consejo de Estado y afirmó que el CNE no tiene la competencia de juzgarlo como presidente de la república y que tampoco puede decidir sobre su permanencia en el cargo que hoy usted. Explicó que eso sería ir en contra de la constitución política porque sus derechos políticos, específicamente el de elegir y ser elegido, estaría siendo vulnerable. Solo un juez penal puede tomar una determinación al respecto, según el primer mandatario. La senadora también desempolvó una publicación del presidente de 2020 en la que el Consejo de Estado se había pronunciado sobre elecciones fraudulentas que, de comprobarse, pueden implicar la anulación de la elección. Siempre hay un trino, Gustavo, escribió. ¡Gracias!